Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos en el pentagrama movible o la nota movible, la nota la. Anteriormente vimos la nota sol que se coloca en donde va la llave de sol, vimos la nota mi. En primera línea, ahora nos toca la nota la. Como ven, está arriba de la segunda línea sin llegar a la tercera línea. Estos son los espacios, primer espacio, segundo espacio. En el segundo espacio se coloca la nota la y la vamos a trabajar en el pentagrama móvil. Será nuestra nota movible. Entonces, localizamos bien, la identificamos bien. Aquí está en el segundo espacio. Arriba de la segunda línea, abajo de la tercera línea. Vamos a empezar. Aquí tenemos la nota la. ¿Listos? Recuerden que cada que desplazo es decir el nombre de la nota, finaliza y reanuda nuevamente. Decimos entonces la nota la. Después de que ustedes la dicen, yo la reafirmo. Comenzamos, la, 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 la. Muy bien. Ahora vamos a combinar esta nota la con las dos anteriores que fue la nota sol en la segunda línea y la nota mi en la primera línea. Yo señalo, ustedes dicen, yo señalo, ustedes dicen cómo se llama la nota, enseguida yo digo el nombre y corroboramos si la dijeron bien. ¿Listos? Uno, dos. La, 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 sol, 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 la, sol, mi, 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 sol. La, 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 sol, la, sol, la, sol, mi, sol, la, sol. Sol, mi, sol, la, mi. Muy bien. Ahora solamente voy a señalar y ustedes van a decir qué nota es. Comenzamos. Uno, dos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Una vez más. A ver, comenzamos otra vez. ¿Listos? Ahora va a ser un poquito más despacio. Comenzamos. Uno, dos. Comenzamos. 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 Muy bien, felicidades Bueno, es divertido, ¿verdad? Pues esto fue la nota la Me da gusto que estén viendo Todos estos trabajos que son hechos Para ustedes, pensando para ustedes Y que avancemos en el estudio Bueno, nos vemos la próxima Que estén bien, saludos, suerte Gracias por ver el video